Bueno, estamos aquí en un sitio emblemático en San Pedro de Alcántara, porque estamos aquí en la vida de Las Palmeras y al ladito de la tele de Sintonía, pero es que la verdad es que estamos hablando con una persona que yo creo que viene de otro planeta, yo creo que es un extraterrestre o algo, porque si hablamos de fuerza, de energía, de trabajo, del buen hacer, de profesionalidad, no hay otro como él, se trata de Miguel, Miguel, la verdad es que yo no sé, me dice si tiene una varita mágica, o viene de otro planeta, o algo, algo, algo. Estamos vivos y coleando, y con energía siempre, claro que sí, hay que levantarse y a luchar, siempre. Bueno, no lo sé, pienso que no. Bueno, que ni cuando estás malo, ni cuando te pasa algo te das de baja, es que eres un ejemplo a seguir, ¿no? Muchas gracias, bueno, no creo que un ejemplo a seguir, no sé, pero feliz sí que soy, como soy, lo que hago, intento hacer feliz a los demás, a tu alrededor, a tu aura, ¿no? Pero yo cada vez que veo las fotos que pones de la gastronomía, de lo que tenéis aquí, a mí se me hace la boca agua, digo, es que me dan ganas de salir corriendo para ahí, para Miguel, porque los platos están bonitos presentados, vuestro catering también, que hacéis vuestro catering. Cada vez más, ¿eh? Hacemos cada vez pequeñitas cosas, o grandes también, que ya hay alguna cosita para eventos grandes que hemos hecho y que tenemos en proyectos presupuestados para hacer y demás, y bien, para adelante, que no falte, ¿eh? Yo creo que hoy día es lo mejor, incluso fíjate que hace poco, que, bueno, pues si inauguran hoteles, si inauguran aparta hoteles, o y tal, que tú dices, bueno, pues ya tiene su cocina, y así, ¿no? Contratan catering, es que es lo mejor, ¿no? Ah, sí, exacto, sí, ya sea para llevar un take away, un delivery, o para servirlo, como se dice el chef privé, ¿no? Para hacer una cena, yo hago así de vez en cuando alguna, para seis personas, ocho, diez, cuatro, para llevar la comida y la sirves allí, la terminas de, o la elaboras allí, o la terminas de elaborar y servir allí, a la vez que, eh, eh, que estás allí sirviéndole a todos y demás, ¿no? O sea, que es... Además, toquisito, todo buenísimo, ¿eh? Hombre, intentamos que sí, ¿no? ¿Eh? Para malo ya estoy yo, ¿eh? Pero la comida... Eso sí, mira, eso sí, mira. Bueno, estamos aquí, hoy hemos venido con un motivo especial, se ha organizado este mercadillo de primavera, que son las cruces también de Valle, que no tenemos nada que envidiar la Córdoba, porque aquí hay unos jardines, unas flores, y esto es muy bonito. Aquí hay una, eh, mira que rosa en primavera, Elena. Gracias. Y entonces digo, nos tenemos que acercar a Miguel, que tenéis también mercadillo vosotros aquí, como novedad también para... Bueno, para contribuir un poquito, ¿eh? Para, para, eh, dar, aportar algo para, para esta locura que está pasando en Ucrania, ¿no? A través del Padre Ángel en Madrid, con Concha, Concha Mata, que está aquí, que ella es la que me pidió, por favor, digo, hombre, por supuesto, y lo organizamos todo, bueno, pues pedir los permisos para el ayuntamiento, para poner el puesto aquí, y demás que sea todo, y, y, y nada, aquí estamos, pues, aportando nada, un poquito. Concha, también me gusta hablar, ¿no? No ha documentado, no ha enseñado todas las fotos que tiene con el Padre Manuel, para que veamos que es verdad, que estaba ahí con él y tal, y luego... Sí, de muchos años, además, ¿eh? Las tiendas, que le han dado las prendas nuevas, que no de segunda mano, que tenemos que decir. Exactamente, y que va todo íntegro, ¿no? Lo tengo firmado por las tiendas que son ropa nueva. Exactamente, yo eso, lo, lo, lo certifique, ¿no?, de que era todo y para, para el Padre Ángel, que, que, bueno, que yo, no, no, no sabía mucho de él, pero lo que he visto que es, pues, no sé, si Jesucristo estuviera vivo hoy, tendría esa, esa forma de, en vez de con una túnica, pues, como él, y, y el hacer que tiene, ¿no?, ¿eh? ¿Cómo me han ayudado Miguel y Silvia? ¿Cómo me han ayudado? De momento me han dicho que sí, claro, vuestro sitio, y podría haber dicho, pues, no, esto no, porque esto se llena al mediodía, es una hora de mucha gente, y podría haber dicho, no, este espacio lo tengo aquí para los clientes, pero, ahora... No, hombre, pero, que, que menos, ¿no?, es lo mínimo que, no, no es gran cosa, es aportar un poquito, un granito de arena, ¿eh?, que cada uno, hiciéramos así un poco, pues, mira, llega, grano no hace granero, pero... No, nosotros siempre, ¿no?, nosotros siempre, nos toca siempre. Bueno, aquí estamos. Bueno, es un repasito también por la gastronomía, Miguel, porque yo veo esas fotos tan bonitas, he visto estas cosas, y ahora quizá, en esta época, a lo mejor los clientes demandan otro tipo de comida, a lo mejor, no es como en verano, como en invierno, en cada época, a lo mejor, te apetece más una cosa que otra, cuéntanos un poquito. Exactamente, claro que sí, pues, mira, ahora, vamos cambiando, teniendo la carta siempre, pero a través de los especiales fuera de carta, ¿no?, y con productos de temporada, ¿no?, ahora hemos tenido, y todavía tenemos, unas alcachofas naturales, ¿eh?, que las confitamos en aceite, las marcamos a la plancha y las terminamos con un poco de jamón ibérico, parmillano, rillano, una gota de aceite a la trufa, una reducción de balsámico, entonces, pues, es una cosa muy exquisita, muy de temporada, y al día, ¿no?, ¿eh?, hemos estado haciendo, pues, ahora platos silvia, sobre todo, en la que los platos del día a día, como unas buenas lentejas a diario, que vienen muchas personas aquí, pues, hay arquitectos, hay aparejadores, gente de banca, que vienen, entonces, la carta, pues, hay que dar un poco de algo casero y de andar por casa, una lenteja, o ahora de cara a Semana Santa, pues, hacíamos unos garbanzos con bacalao muy rico, en fin, cada cosa, ahora empezaremos con un gazpachito, para tener un gazpachito fresquito, pues, como en muchos sitios, ¿no?, ¿eh?, como debe de ser, exactamente. Es fenomenal, ¿eh?, yo no lo cambio por nada. Cosas del mar, como unas ostras, que tenemos unas ostras de aquí, de San Fernando, de Bretaña, según, pero una ostra bien rellena, con, que eso es un beso al mar, que le da impresionantes cosas frescas, unas tortillitas de camarones, que me traen unas tortillas de camarones, yo nada más que hago a freír, pero las hacen especialmente desde Cádiz, en plan muy gourmet, ¿sabes?, muy ricas, en fin, cositas del verano, del verano, ya de la calor, ¿no?, verano todavía no es, pero se avecina, buen tiempo, exactamente, ¿no?, dejando ya a un lado las cosas más de invierno, del frío, ¿no?, estamos, empezamos con cócteles, ahora también, que nunca había tenido, que los tenemos siempre, pero agrandando, y es mutil, sin alcohol, para desde por la mañana, de todos sabores y colores, ¿no?, estamos, cosas frescas. Y esas naranjas también, con vuestros humos, que aunque sea al mediodía ya, pues hay gente que apuesta por tomarse un zumo de naranja ahora. Sí, hombre, claro, ¿eh?, pero si es que un día sí, otro no, pido como tres o cuatro cajas de naranja, y mira, el carrito ese, que lo diseñé y lo mandé a hacer a un herrero, y las naranjas las ven, y un zumo de naranja, un destornillador, ¿eh?, un bosca con zumo de naranja a media mañana, eso es fantástico, un Bloody Mary, una mimosa con, bueno, a mí me encanta, ¿eh?, siempre que voy de vacaciones, en el hotel donde estás, desayunas un poquito más, después te tomas una mimosa, y eso te entra ahí en pena, felicidad y demás, ¿no?, exactamente, así es. La verdad es que parece ser que arrancó la Semana Santa, y que, bueno, pues la gente dice que seguía mucho en la hostelería por la Semana Santa, si la Semana Santa ha sido buena, pues que el verano va a ser como el doble de bueno, y la Semana Santa ha sido buena, quizás. Ha sido muy buena, muy buena, yo lo he visto en todas, por aquí, por la zona, desde Marbella hasta, en alguna vez que hemos ido hacia la zona de Estepona y demás, y has visto tú ya un ambiente y una cosa. Es una temporada buena, es una buena temporada. Sí, a mí ya me lo habían, y tú también lo hueles un poquito, ¿no?, yo he cambiado, que todos los años le he dado un cambio a la carta, ya se la di, pero en febrero, no un cambio grande, pero quitando alguna cosita, poniendo otra, como con los especiales, con la carta de vinos, pues ya he puesto una carta de vinos mucho más extensa, con vinos de importación, que importamos de Francia, de Nueva Zelanda, Italia también, un Pinot Grillo buenísimo, pero vamos, son pinceladas, ¿no?, aparte de los nuestros, que son los mejores, los vinos nacionales, españoles, ¿eh?, que eso son los que los hemos agrandado mucho, en previsión de que ya viene mucha más gente después de este desierto ficticio que hemos tenido con el COVID y con todas estas cosas de penuria, pues ahora se prevé buena temporada. La verdad es que estamos siempre encantados, es un placer siempre hablar contigo, nos encanta hablar contigo, que nos hable de todas vuestras cositas y tal, Silvia es un encanto. Hoy he visto a tu hijo que también nos ayuda, pero que familia, soy una familia... Bueno, somos igual que el resto del equipo, somos, pues eso, no como, como, pero sin el como, quitándole el como, pues una familia, un equipo para dar servicio, para mí el tema de dar servicio, aparte la calidad, por supuesto, pero son dos pilares, la calidad y el servicio, ¿no? Debemos ser serviciales, servir es una palabra para mí muy bonita, hay gente que no, pero si fuera, no sé, taxista, pues te abriría la puerta e intentaría siempre abrítela siempre, ¿no? Porque ese... Ese es el profesional, y yo creo que es la palabra que habría que encurcar también a lo que es la hostelería, ¿no? Esa palabra, ¿no? Servicio, da un buen servicio, es la palabra clave. Exactamente, parece que sea una cosa, no, 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 para mí servir es una cosa muy... Y todos nos servimos a todos, yo qué sé, yo voy al notario y las pocas veces que puedas ir a hacer algo, y te abres, te sientas, te acomodas, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Que no sé qué, te atiendes, digo, bueno, este señor tiene un carrerón ahí, y me está, pues sí, todos damos servicio. Todos damos servicio, nosotros con la noticia, poner al día de lo que tenemos y tal, todos damos servicio, muy bien definido, Miguel, como siempre. Tienes la palabra clave para todo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros siempre. Feliz temporada, vendremos siempre que tú quieras, porque nosotros estamos encantados y nos tenemos aquí al lado. He quitado hasta la puerta, no hay ni puerta. Muchísimas gracias, gracias a todos vosotros. Un saludo grande, desde M. Desde M.